Hola y muy bienvenidos y bienvenidas a todos, todas, a este webinar, otro webinar del equipo América Latina, de la Deutsche Welle Academy. Como saben, cada semana ofrecemos este espacio virtual a nuestros socios y aliados para intercambiar experiencias y conocimientos que nos pueden servir a todos en este tiempo especial que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Y hoy, sin embargo, es un poco diferente porque tenemos a dos invitados especiales, expertos externos de una ONG de Suiza, que nos van a hablar sobre la salud mental y el autocuidado personal en tiempos del coronavirus. Y yo quisiera, como siempre, al comienzo repetir las reglas para este webinar, para eso voy a compartir rápidamente mi pantalla de nuevo. Espero que todos lo puedan ver bien. Espero que ahora todos estén viendo el papelógrafo con las reglas. Como siempre, les pedimos que apaguen sus micrófonos, sus cámaras y que no graben este webinar, por favor, porque lo vamos a hacer nosotros. Y si ustedes empiezan a grabarlo, se va a cortar nuestra grabación y nosotros nos encargamos de eso para poder después compartir el video con los que no pueden estar conectados hoy. Y también, como siempre, les pedimos que si tienen alguna pregunta, y esperamos obviamente que haya muchas preguntas, que las pongan siempre en el chat. ¿Dónde pueden encontrar el chat? Lo pueden encontrar abajo a la izquierda en sus pantallas. Yo voy a estar al tanto, voy a estar viendo las preguntas y cuando terminen los que van a exponer hoy, si va a haber tiempo para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Y aquí estoy de nuevo. Bueno, la salud mental es un tema que, según las encuestas que hicimos ya hace unas semanas atrás con ustedes, con nuestros socios, se mencionó como un tema muy relevante para varias organizaciones con las que trabajamos en América Latina. Y la verdad es que yo creo que es un tema relevante para todos nosotros en este momento, no importa dónde estamos en este momento. Muchos de nosotros llevan semanas, meses, prácticamente encerrados en sus casas. No hemos podido ver a nuestras familias en muchos casos. No nos hemos podido reunir en los equipos de trabajo. Muchos no han podido ir a las oficinas o quizás algunos, por ser reporteros, sí tuvieron que salir a la calle, pero tienen quizás miedo de contagiarse. Hay mucha información a nuestro alrededor sobre el virus. Y también muchos, además de su trabajo, tienen que encargarse de sus niños en la casa. Es decir, son muchas cosas que nos preocupan en estos momentos y por eso este espacio hoy lo queremos dedicar un poco a nuestra salud. Y están aquí con nosotros, como ya dije, dos invitados especiales. Está aquí con nosotros Denise Notter, que es socióloga y tiene años de experiencia en diferentes metodología para el autocuidado a través del trabajo corporal, que nos va a explicar ahora en un momento también un poco más sobre eso. Y está conectada desde Bolivia. Llegó como cooperante para la ONG Interteam Comundo de Suiza y hoy día está trabajando para una ONG en Potosí, Bolivia. Y también tenemos aquí con nosotros a Francisco Sandoval. Él es psicólogo de Interteam Comundo de Suiza, facilitador en asistencia en primeros auxilios psicológicos y también docente universitario en Chuquisaca, Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros, Denise y Francisco. Estamos muy felices, la verdad, de tenerlos aquí. Muchas gracias por seguir nuestra invitación. Y entonces, pues ya les quisiera dar la palabra y que comiencen entonces a contarnos un poco sobre su trabajo. Bien, buenos días. Buenos días, Vera. Buenos días a todos y a todas aquí desde Sucre, tratando de compartir algún material que hemos preparado para que pueda servir para el bienestar, ya sea de todas las personas que nos están escuchando. Buenos días. Aunque mi trabajo al momento no solamente es estar en casa, sino también en la intervención con personas que han sufrido violencia en razón de género, que ese es mi trabajo central. Bueno, también me doy un tiempo para poder estar en estos espacios. No sé, Vera, si ya vamos a comenzar la presentación. Después de que Denise presente, podemos dar inicio. Exacto, sí. Ya podemos comenzar, como ya dije al principio, ¿no? Pedimos siempre a nuestros, a la gente que está participando, a no, a dejar, o sea, desactivar cámaras y micrófonos, pero que pueden poner sus preguntas en el chat, ¿no? Entonces, si, Denise, quisieras presentarte brevemente. Bueno, mi nombre es Denise Notor, como ha dicho, ¿no? De Interteam Comparante. Y, bueno, con nosotros vamos a, conmigo vamos a hacer trabajo corporal. Y voy a, pero la primera parte va a ser el Francisco y después recién voy a continuar, ¿no? Entonces, comenzamos, creo, con el Francisco. Perfecto. Muchas gracias y adelante, Francisco. Muy bien, Vera. Les voy a compartir la información que, sobre los primeros auxilios psicológicos, que, para, para, cómo es que se debe intervenir con una persona que está en un estado de crisis, en un estado de crisis, no normativa, es decir, no esperada, y qué podemos hacer nosotros como, no como psicólogos específicamente, no como un profesional específico de la salud mental, sino como cualquier persona que está en contacto con otra persona que se encuentra realmente choqueada por, por, eh, emocionalmente, ya sea por la mala información, ¿sí? Mala información que, que está teniendo respecto, respecto a, a lo que es el COVID-19, o ya sea porque está realmente sufriendo esta enfermedad al momento, ¿no? Y, 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 y las consecuencias que está teniendo ya sea para su salud física, para su salud mental, y también, bueno, para, para todas las personas que sé que se dedican a la, a la comunicación, a la comunicación y a, y a, y a compartir información de, de, de buena fuente para reducir estos estados de crisis. Bien. Bien. Vera, no sé si se puede ver mi, 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 mi pantalla. Sí, perfecto. ¿Podría estar el feedback? Muy bien. Entonces, la salud mental, preventiva y autocuidado, intervención en crisis desde los primeros auxilios psicológicos. Vamos a relacionar qué son los primeros auxilios psicológicos, el trabajo corporal, ¿sí? Y cómo se los puede utilizar para la intervención en crisis. Es decir, esta intervención en crisis que se, que se realiza en las, en los, en los primeros momentos, cuando uno se, se topa o se encuentra, ya sea virtualmente, ya sea en, en, con, con, en persona, con una persona que está desbordada. Es decir, que le han fallado ya los mecanismos habituales con los cuales suele afrontar las, las situaciones, le han fallado sus habilidades y se encuentra desbordada. Es como cuando a, a un contenedor, que si, un vaso, se le pone más del agua que puede, que puede recibir. Es decir, podríamos utilizar esta analogía refiriéndonos a, a, a líquido, ¿no?, que contiene o a la información que contiene que de repente ya no, ya no puede entrar nada más en ese, en ese recipiente. Bien, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Ah, aquí les pongo alguna, una, una, una definición. Se refiere a la intervención psicológica en momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata, es decir, al momento. No se trata de sesiones prolongadas ni nada por el estilo, se trata de una, de un, de un encuentro breve e inmediato, de apoyo o rescate para restablecer la estabilidad emocional. Ah, esta palabra de estabilidad emocional habría que irla tomando en cuenta. ¿Para qué? Para que la persona, bueno, encuentre un equilibrio personal, mental, emocional, conductual y, bueno, biósico-social. Si van teniendo preguntas, creo que Vera les dijo que podrían irlas realizando por el chat, ¿sí? Exacto. Entonces, esa sería una, una buena manera de irnos comunicando. Estos dos autores, estos psiquiatras, nos mencionan que las crisis son una respuesta de disrupción en la homeostasis. Homeostasis entendemos como algo que es el equilibrio psicológico de un individuo, en la cual fallan los mecanismos de afrontamiento habituales tendentes a reinstalar dicha homeostasis, lo cual va acompañado de todo un conjunto de consecuencias conductuales, emocionales, cognitivas, pensamientos y biológicas, bueno, la parte corporal de cómo va, se va manifestando esta, esta crisis, ¿sí? Esta crisis que, que afecta a esta persona en especial. ¿Qué podría suceder si no, si no, si no, si no esta persona no tiene este, este, este contacto con otra persona que la pueda escuchar, que la pueda ayudar a elaborar lo que está viviendo? Es que se podría, quizá a la larga, si es que la persona por sus propios mecanismos no ha podido afrontar esta situación o darle solución a esta, a esta situación de crisis, pues puede desarrollar lo que es un psicotrauma. Psicotrauma es una palabra que no está quizás en alguno de los manuales diagnósticos que tenemos, ¿sí? DSM-5 o CIE-10, pero sí está en un manual que nosotros consideramos muy importante en Interteam, que es la de trabajo corporal, ¿sí? Esta autora nos dice que es un trastorno emocional que causa una alteración permanente en el equilibrio mental a raíz de una vivencia profunda y conmovedora, ¿sí? Es decir, se pueden desarrollar una serie de trastornos mentales, de síndromes, ¿sí? Qué sé yo, ansiedad, depresión, estrés postraumático, muchas, muchas alteraciones mentales que hubieran sido, hubieran sido posible haberlas prevenido en la medida en la que esta persona hubiera recibido una intervención inmediata, es decir, como un primer auxilio psicológico, ¿sí? Me van a permitir, se me está terminando mi batería. Hasta aquí, hasta esta primera parte y alguna pregunta que tuvieran las personas que me están escuchando. Todavía no, Francisco, y si surge alguna pregunta yo te voy a avisar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos en tiempos del COVID? Los primeros auxilios psicológicos se orientan hacia la expresión de los sentimientos y experiencias internas de la persona que se relacionan con el evento o los hechos que provocan en este desajuste COVID. Para facilitar la elaboración, comprensión del tener la enfermedad o estar afectado por un posible contagio. También la desinformación, ¿sí? La mala información que recibimos respecto a esta enfermedad puede generar un estado de crisis. También para que algo nos pueda afectar tiene que ser lo suficientemente significativo. Es decir, que nos debe importar, ¿sí? Para algunas hay personas que se ven más afectadas por unas cosas que por otras. Y esto depende de lo cuán significativo, es decir, cuán importante es para ellos esta situación, ¿sí? ¿Para qué sirven los primeros auxilios psicológicos? Estoy escuchando un ruido de fondo. Quizás alguien no ha seguido la regla. Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para reducir a corto y a largo plazo la angustia inicial producida por los eventos traumáticos o este evento o esta situación que la está considerando como significativa. Es decir, que le importa y le genera un malestar. Para promover el funcionamiento nos sirve para promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento de la situación crítica, ya sea en la enfermedad o preocupación por el contagio. Ahora, algo que hay un término que se está manejando y se está manejando en torno a este tema, que es la infodemia. Sí, aquí está mal escrito, van a disculpar. La infodemia, tal vez se pueden ir, vamos a ir describiendo más o menos qué es la infodemia. La Organización Mundial de la Salud lleva tiempo usando esta palabra para referirse a la sobremundancia informativa falsa y su rápida propagación entre personas y medios. Es por esta razón que es de suma importancia que las personas que están a cargo de comunicar la información relacionada con el COVID o estén interviniendo mediante los primeros auxilios psicológicos, tengan en cuenta que para que una persona reduzca el estado de crisis inicial producida por esta información incorrecta, pueda ser reducida proporcionando a la persona en estado de crisis información correcta para reducir así la tensión generada por esta desinformación. También habría que reflexionar un poco sobre este tema. Es decir, la desinformación o la mala información produce desorganización en las personas. Desorganización que se traduce en un estado de crisis. ¿Cómo se podría reducir este estado de crisis proporcionando a esta persona información adecuada? Consecuencias de la infodemia, estados de pánico en la población, consecuencias también económicas. Ahí ustedes lo van a ir pudiendo desglosar con más calma porque van a tener el documento después. A nivel clínico se produce una congestión en los sistemas de salud, elevando el número de pruebas diagnósticas innecesarias, haciendo colapsar los sistemas sanitarios, evitando que las personas que realmente lo necesitan puedan acceder al tiempo del sistema. Continuando con los primeros auxilios psicológicos, ¿cómo es que se presenta? O sea, ¿cuáles son los signos? Es la parte que podemos observar de una persona que esté en un estado de crisis. Probablemente no podamos observar a la persona porque la estamos atendiendo por teléfono, ¿sí? Pero también el voz, el tono de voz, la cadencia, cómo se va expresando, nos va avisando el estado en el que está esta persona. Aquí les doy algunos tips. Ojos cristalinos, mirada ausente, perdida, comportamiento desorganizado o no intencionado, respuestas intensas como llanto desconsolado, comportamiento agresivo, hiperventilación, movimiento mecedor. Hay unas personas también que reaccionan yéndose frente a noticias que son muy difíciles de sobrellevar. Comportamiento, búsqueda desesperada, sentimiento de incapacidad a causa de la preocupación y también, bueno, conductas de alto riesgo. Ahora le puedo ceder la palabra a mi compañera Denise porque ella tiene un montón de herramientas de trabajo corporal para el autocuidado y, bueno, las dejo con ella. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien ya tiene alguna pregunta. Como siempre, la pueden poner en el chat. Y ya la esperamos a Denise para que se instale con su presentación. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se puede ver, Denise. Aquí ya surgió una pregunta que la voy a leer en voz alta. ¿Una mala comunicación o información solo negativa sobre el COVID-19 y la carentina puede generar daños, malestar, trastornos o problemas? ¿Pregunta aquí una compañera? Bueno, una sola información. No, tendría que ser una información que realmente sea significativa, importante para la persona, pero que también esta información, bueno, le esté perjudicando ya a lo largo del tiempo, ¿no? Le esté generando un malestar significativo. ¿Y qué consejos le darías a una persona, Francisco, que dice, ay, a mí me dan miedo las noticias, no me siento bien al ver las noticias? ¿El consejo sería dejar de ver noticias o sería otra cosa? Bueno, tal vez negar la realidad no es buena opción, ¿no es cierto? Pero sí ir racionando, sí ir racionando, buscar buenas fuentes, fuentes de información, ¿sí? Justamente para reducir la tensión. Y si realmente le hace mal, pues mejor que no las vaya buscando, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora sí, adelante, Denise, por favor. Ya, ahora tengo que compartir otra vez, a ver. Ah, ya. Ya. Dura un momentito. ¿Ya está? Ya la estamos viendo. Ahora sí, ¿no es? Ya. Ok. Con todos esos signos que hemos escuchado, con toda esta situación de estrés, el trabajo corporal puede ayudar mucho. Pero primero, antes que vamos a comenzar de hacer ejercicios directamente, prácticas también, quiero explicar un ratito lo que significa el trabajo corporal. En realidad, es un conjunto de diferentes técnicas y métodos para mejorar el estado físico, emocional y mental también de una persona. Pero no solo mejorar, también encontrar un equilibrio entre el estado, el cuerpo, las emociones y la mente, porque todos están interrelacionados, interconectados y el uno puede afectar al otro. Entonces, si estoy enfermo, también emocionalmente me siento muchas veces mal, ¿no ve? Y al revés también, puede influir a mis emociones, hacerme algo bien, ir al sauna, qué sé yo. Y también eso va a afectar positivamente al cuerpo. Entonces, esas técnicas y métodos, es un conjunto, ¿no ve? Son varias técnicas y métodos, por ejemplo, ejercicios de estiramiento, de equilibrio, de fortalecimiento. También la respiración es muy, muy importante porque es, digamos, la conexión del adentro del cuerpo con el afuero, ¿no? Con el entorno y también está muy conectado con las emociones, ¿no ve? Y también la percepción es muy, muy importante para entender un poco cómo estoy en este momento, cómo me siento, qué me hace mal, qué me hace bien. Entonces, eso es muy importante para también mantenerse mentalmente, corporalmente saludable. Y hay otros ejercicios que muchos sirven, por ejemplo, para la relajación. Hay también de enraizamiento, masajes, automasajes, ejercicios de imaginación o de viajes imaginarias, etc. Entonces, se dan cuenta que no se trata en el trabajo corporal, no se trata de fortalecer los bíceps, por ejemplo, ¿no ve? Si no, entonces no es un deporte en el sentido más tradicional, sino va más en una dirección terapéutica, digamos, ¿no? Aunque no es exactamente una terapia, pero va en esa dirección. ¿Para quién sirve el trabajo corporal? Bueno, nosotros de Interteam Comundo estamos trabajando en la prevención de violencia de género y en la mejora de la atención a víctimas de violencia. Entonces, estamos trabajando mucho con víctimas, pero más todavía con el personal que atiende a las víctimas, sobre todo la policía, ¿no ve? Y otros funcionarios estatales, municipales. Y el trabajo corporal también funciona muy bien con agresores y agresoras, porque ayuda también a manejar, digamos, sus emociones. Y ahí estamos ya en la última pregunta. Pero aquí tal vez se puede decir, en realidad el trabajo corporal sirve para todo el mundo, porque todos y todas conocemos situaciones de estrés, justamente en estos tiempos, ¿no ve? De COVID, creo que no hay ninguna persona que no ha sentido miedo, miedo de enfermarse, miedo hasta morir, ¿no ve? Miedo de que su familia está afectada, etcétera, ¿no ve? Entonces, esos son sentimientos muy, muy normales ante una situación totalmente anormal que estamos viviendo ahora. Y también soportar, aguantar la cuarentena. Ahora en Bolivia ya estamos, creo, en la séptima semana. Realmente no es muy fácil, ¿no ve? Entonces, todos conocemos situaciones estresantes, conocemos miedos, conocemos desesperación. Tal vez tenemos también ataques de pánico o nos sentimos tan rabia, tenemos mucha rabia por esta situación que estamos viviendo, ¿no ve? Entonces, para todos, todas nosotras y nosotros sirven esos ejercicios, este trabajo corporal. Y, digamos, el mayor enfoque está, o para qué sirve, digamos, el trabajo corporal. Mayormente, ¿no? Para tranquilizarse, relajarse, pero también para activarse, para entender mejor qué pasa con mi cuerpo, me siento bien, ¿qué me hace bien, qué no me hace bien? También para aprender a manejar mejor sus problemas emocionales y corporales y estabilizarse emocionalmente, sobre todo cuando estamos en una situación de crisis. Y nuestro enfoque, en general, es, pero, el autocuidado. Ver que nos sentimos bien, hacer cosas buenas para nosotros, que nos hace sentir cómodos, tranquilas, felices también. Y eso, sobre todo para los hombres, no es tan fácil, ¿no? Porque los hombres son acostumbrados, son datos, ¿no? De masculinidad, de ser fuerte, de aguantar, también de mostrar un comportamiento riesgoso. Y todo eso es todo el contrario de lo que se debería hacer ahora. Ahora, ahora se debería cuidarse, no tomar riesgos, no arriesgarse y cuidarse mucho, ¿no? Bueno, ahora vamos a cerrar eso. Ya está. Ahora, en situaciones de alta crisis, tenemos, ha sido el trabajo corporal, conoce algunos, a ver, un ratito, tengo que compartir otro, ya, listo. Ya, tenemos algunos ejercicios que se puede utilizar, ya, en situación de crisis aguda, ¿no? Son ejercicios de emergencia y o cuando una persona está sufriendo, por ejemplo, un ataque de pánico. Entonces, les voy a mostrar este ejercicio. Y ustedes, por favor, en el mismo tiempo, paralelamente, hacen los ejercicios que les estoy indicando en este video. Bueno, es la primera vez que estoy trabajando de esta manera. Claro, normalmente siempre estoy haciendo los talleres así directamente. Puedo ver a la gente, puedo controlar también si lo hacen bien o no. Ahora, en este webinar no es posible, pero ustedes, por favor, siguen, digamos, los ejercicios para también sentir realmente cómo se siente este ejercicio. ¿No ven? Cómo se siente. Entonces, les voy a mostrar este video. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, lo estamos viendo. El primer ejercicio es un punto de emergencia que es directamente abajo de la nariz, en el medio, y se aprieta con el índice a este punto. Si sienten un dolorcito, está bien. Y se aprieta hasta que se siente un poquito más tranquilo. Ese es el punto de emergencia. Hay otro punto en la mano, un punto Shigong en la mano, que está en este huequito. Y yo con mi propio dedo pulgar puedo apretar a este punto. Apretar con bastante energía, bastante fuerza. Y también es para tranquilizar. Si quiero tranquilizar a otra persona y tengo el permiso de tocarla, yo lo hago con los dos dedos índice y mi dedo mediano, también apretando este huequito. Así, de la otra persona. Así. Hay situaciones donde una persona entra en una hiperventilación. ¿Qué significa eso? Su respiración es muy, muy rápida y muy superficial y casi tiene peligro de caer, que se desmaya. Hay aquí también tres ejercicios para atacar la hiperventilación. El problema en la hiperventilación no es que una persona no respira suficiente, sino toma demasiado aire. Y no logra depotar el aire. Entonces, los ejercicios ayudan a depotar mejor el aire y tranquilizar, hacer más lento toda la respiración. El primer ejercicio es simplemente respirar solo, taparse la boca y respirar solo por la nariz. Y taparse con las manos, hacer así un huequito. Taparse boca y nariz. Y respirar, respirar de esta manera. La otra posibilidad es, para tranquilizar la respiración, también taparse la boca y tapar una fosa de la nariz. Y respirar solamente, tomar aire, botar aire solamente por la otra fosa. Y la tercera posibilidad es soplar el aire. Tomar el aire por la nariz y botar el aire por la boca, pero así soplando o como soplando por una bombilla. Lo más lento posible es aportar el aire. Esos son tres ejercicios para abordar la hiperventilación. Y como último, hay dos ejercicios también para tranquilizarse. La primera es cruzar las piernas, cruzar también los brazos, así, con los pulgares hacia arriba. Y apretarse bien, así. Y quedarse en esta posición un buen rato hasta que estemos un poquito más tranquilos y tranquilas. Así. La otra posibilidad es cruzar las manos y ponerlas detrás de la nuca. Y apretar los dos pulgares en el cuello. Así. También cruzar las piernas y quedarse también en esta posición un buen rato hasta que estemos más tranquilos. ¿Han podido seguir con estos ejercicios? Yo sí, y aquí en el chat muchos dicen gracias y sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a los ejercicios que la ponga ahora en el chat. Pues todos dicen que sí, muy buenos ejercicios. Muchas gracias. Preguntas, parece que por ahora no hay. Ok, entonces propongo que sigamos con Francisco. Y después vamos a conocer otros ejercicios más tarde. Francisco. Denise, muchas gracias. Son ejercicios muy efectivos y que sí es necesario conocerlos. Gracias. Les voy a compartir entonces nuevamente la presentación. Gracias. Algo que se me quedó en la cabeza un poco, la pregunta que me hizo la persona y me la expresó Vera, es qué podría hacer esta persona también es contarle a otra persona qué es lo que está viviendo. Porque el estar solos, muy solos, tan solos, y no poder expresar, no poder dar a conocer lo que estamos viviendo, eso puede generar un gran malestar. Ese es como el punto de inicio para un problema mental. ¿Sí? Entonces vamos. Gracias. Gracias. Vera, ¿me puedes dar el feedback? ¿Se puede ver lo que está en la pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Ya, gracias. Bien, vamos por los pasos. De tal manera que los primeros auxilios no se vean, no se los perciba como algo difícil, sino como algo muy sencillo. ¿Sí? Pasos a realizar en primeros auxilios psicológicos. Primer paso. Primer y segundo paso. Primero, con la persona que estamos frente a una persona que está en un estado de crisis, un estado de crisis que está siendo generada porque esta persona considera que la enfermedad, el COVID-19, es algo que es realmente algo amenazante para ella y ha desbordado, ya sea porque tiene la enfermedad o porque tiene mala información al respecto, como decía Denise, tengo miedo, tengo miedo de que pueda contagiar a alguien en mi familia, ya tengo miedo, tengo miedo a, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer frente a esta persona y nosotros, claro, tendríamos, lo ideal sería que estemos en un estado de más calma que la otra persona, es presentarnos a nosotros mismos, es decir, quiénes somos, si tenemos algún cargo, presentarnos con el cargo y cuál es nuestro rol. El segundo paso, el segundo paso, el segundo paso y que también es muy importante es pedir permiso a la otra persona para saber si quiere o no quiere de nuestra compañía, pedir permiso a la otra persona es también muy importante porque puede ser que no quiera de nuestra compañía, pero si quiera la compañía de otra persona más, en ese sentido habrá que ofrecerle siempre alternativas, para que pueda ser escuchada por otra persona, explique también por qué está ahí y para qué también está ahí, para acompañarla. Tercer paso, invite a las personas a sentarse, garantice cierto grado de privacidad a la persona, preste atención a la persona, escúchela, sí, algo muy importante es no, de inicio no empezar a dar consejos, de inicio no empezar a reñir a la persona por lo que, por el estado de crisis en el que está, sí, esto sucede habitualmente, modere el tono de voz, suave, calmado, sí, aquí, acompañado a este tercer paso, vendría mi compañera Denise a explicar, ya nos ha explicado algo de respiración, sí, de percepción, pero la voy a dejar a ella que lo comente porque ella es la persona indicada para esta parte. Ok, voy a primero, listo, compartir otro video, están viendo, bueno, cuando una persona está muy, muy nerviosa, digamos, muy agitada, muy también desubicada, muchas veces su respiración es muy rápida, tal vez no todavía, no está ahí preventilando, para eso tenemos esos ejercicios que ya hemos mostrado. ¿Por qué no quiere compartir mi pantalla? Ya la estamos viendo, Denise. ¿Ah, sí? Ajá, ok, yo no estoy viendo. Ya, entonces su respiración es muy rápida y muy superficial y para eso también, para calmar también un poco la respiración, hay ese ejercicio que se llama respiración en cuatro tiempos. Les voy a mostrar y ustedes se ponen de pie o también pueden hacerlo en posición sentada, pero siguen por favor este ejercicio también y vamos a, a ver, comenzar. Se trata de, digamos, tomar el aire por la nariz en cuatro tiempos, después mantener el aire en cuatro tiempos, después botar el aire por la boca, también en cuatro tiempos y después mantener otra vez el aliento. De esa manera, digamos, bajar un poco también la rapidez, digamos, de la respiración. Entonces vamos a comenzar. ¿Lo ven? Porque yo no veo. Sí, lo estamos viendo. Ah, ya, raro, ok. Ok, comenzamos tomando aire. Uno, dos, tres, cuatro. Mantenemos el aliento. Tres, cuatro. Botamos el aire por la boca. Tres, cuatro. Mantenemos el aliento. Tres, cuatro. Tomamos aire. Tres, tres, cuatro. Mantener. Uno, dos, tres, cuatro. Botar. Uno, dos, tres, cuatro. Mantener. Uno, dos, tres, cuatro. Tomar aire. Uno, dos, tres, cuatro. Mantener. Dos, tres, cuatro. Botar. Y mantener otra vez. Y al final nos sacudimos manos, brazos y también las piernas. ¿Ya? Eso es un ejercicio. Para tranquilizar el aliento. Ahora estoy compartiendo otro video. ¿Lo ven? Sí, lo estamos viendo. Ah, ya. Ahora queremos hacer un ejercicio de percepción para, también ayuda mucho para relajar. Y para tranquilizar, ¿no? Sobre todo en la situación cuando estamos muy así, no, desubicado, por ejemplo, ¿no? Para realmente darnos cuenta de sacarnos, digamos, de la preocupación que tenemos del futuro en cuanto al futuro o de malos recuerdos del pasado. Y realmente ubicarnos en la presencia, ¿no? En el momento y en el ahora y aquí, como siempre se dice. Y para primero, hay una forma exacta, digamos, cómo sentarse. Y eso vamos a ver ahora en este video. Nos sentamos en la silla, todo atrás, lo más atrás posible. En los pies y piernas en ángulos rectos. Los pies con bien contacto al piso. Las manos sobre los muslos, muy relajados. La espalda está totalmente recta y la mirada un poquito o la cabeza un poquito inclinada hacia el piso. Pero mejor que ahora pueden cerrar sus ojos y solo escuchar lo que yo estoy hablando con ustedes. Y ustedes solo están sentadas y sentados ahí, en esta manera, y solo escuchan y solo perciban. Nada más, ¿ya? Entonces, ahora vamos a realizar un ejercicio de percepción con todo el cuerpo para tomar conciencia y relajarnos. Siente tus pies en el suelo. ¿Por dónde están apoyados? Solo notarlo, no juzgarlo. Sube ahora con tu atención hacia tus piernas, hacia tus muslos. ¿Dónde están tocando la silla? Solo sentirlo, no juzgarlo. Los glúteos. ¿Cómo están apoyados en la silla? ¿Sienten alguna diferencia entre el lado derecha y el lado izquierdo? Sigue observando, percibiendo, sin juzgar. Ahora pon tu atención a la espalda. ¿Por dónde está apoyada? ¿Cómo se siente la parte derecha? La parte izquierda de la espalda. ¿Cómo se sienten tus manos? ¿Cómo están tocando tus muslos? ¿Cómo se sienten la derecha y la izquierda? ¿Cómo se siente el apoyo de tu cabeza por la columna? ¿Cómo se siente el apoyo de tu cabeza por la columna? ¿Sientes cómo la silla y luego la tierra están sosteniéndote? Percibes cómo tu cuerpo está siendo sostenido por la silla y la tierra. Ahora volvemos con nuestra conciencia a este lugar. Volvemos al webinar. Nos movemos un poquito con las manos, los pies. Abrimos los ojos. Tal vez alguien quiera pronunciarse un poquito. De hecho, muchas gracias, Denise, por ese ejercicio. Aquí hay dos preguntas que me gustaría leer. Una pregunta es si el trabajo corporal también está dirigido para los niños y las niñas. Sí, ahora justamente hemos añadido un poquito más ejercicios también para niños y niñas, adolescentes. Algunos ejercicios también se puede hacer con niños, pero tal vez explicar un poco de otra manera. Pero después también vamos a compartir el link donde pueden acceder al manual de trabajo corporal. Y ahí también está muy explicado, muy detalladamente, ¿no? Qué ejercicio también funciona muy bien con niños y niñas. Perfecto. Sí, eso quería decir también que como siempre vamos a poner todo el material en nuestro pad. Y ahí ya hemos subido también justamente la guía que acabas de mencionar. Así que todos los que nos están siguiendo ahora aquí pueden después bajarse toda esa información. Aquí hay otra pregunta. Que es que, bueno, en este tiempo, ¿no? En esta época de carentina estamos muchos trabajando desde la casa, virtualmente, conectados todo el día. Y si hay algún ejercicio para poder aliviar el estrés mental. Bueno, justamente eso era un ejercicio para tranquilizarse, para relajar, para realmente también despejarse un poco la mente, ¿no? No es bueno, justamente, cuando estamos trabajando en casa, a ver, tenemos la tendencia de trabajar demasiado, de estar todo el tiempo conectado, ¿no? Como también ha dicho el Francisco, mejor un poco hacer pausas, hacer como este ejercicio de percepción, por ejemplo. Como es un poquito, un tipo, como una meditación. Entonces, hacer esas cosas o respirar. Todo eso ayuda también, ¿no ve? De hecho, esa pregunta se hizo antes del ejercicio, entonces ya con eso ya respondimos también a esa pregunta, que eso podría ser una forma, ¿no? De quitarse un poco el estrés mental. Voy a preguntar, también viendo un poco el reloj, ¿no? Que ya casi, digamos, es la hora de terminar. Si hay más preguntas por parte de los participantes que están conectados. No sé si tú querías mostrar otro ejemplo más, Denise. Quizás tenemos tiempo como para uno cortito. O si hay alguna otra pregunta por parte de aquí del grupo. Pónganla ahora en el chat. Bueno, tengo todavía más ejercicios, pero el Francisco también tiene todavía más para hablar. No sé si podemos alargar un poco la sesión o tenemos que terminar ahora. Sí, sería bueno, ¿no? Porque dijimos que es una hora, digamos, este encuentro virtual. Quizás podemos hacer un ejercicio más y después poner el material en el pad, ¿no? Para que la gente también pueda hacer los ejercicios. Y ya, tal vez, entonces, tal vez algo para niños. ¿Dónde está? Algo chistoso. Muy bien. A ver, para compartir pantalla. Listo. ¿Ven toda la imagen, la foto? Sí. Ok, ahora les pido, es un ejercicio que se llama el león. Es muy chistoso también hacerlo conjuntos con niños y niñas y adolescentes también. Ahora nos ponemos todos y todas en esta posición, las piernas bien anchas y también las rodillas. Y apoyarnos con las manos sobre las rodillas con esos codos hacia afuera, ¿no? ¿Ven? Ahora les pido de activar todos sus micros, por favor. Abrir todos los, no sé si funciona, pero a ver si funciona, si podemos abrir todos y todos los micrófonos. Ya, ¿todos tienen? Sí. Ya están en esta posición y ahora vamos a gritar como un león, ¿no ve? Todos juntos, ¿no ve? Ya. Les quiero escuchar. Entonces, vamos a gritar todos juntos hasta tres, ¿no? Uno, dos, tres. ¡Waah! ¡Waah! ¡Quiero escucharles! ¡Waah! ¡Waah! Ok. Eso es un ejemplo de, para, digamos, fortalecer un poco a una persona, para que una persona se siente más fuerte, tiene más confianza en sí, en su posibilidad o capacidad de resiliencia, en su fortaleza de la autoestima. Sí, y activa los propios recursos, digamos, que uno tiene. Y decimos con eso, ¡ah! El coronavirus, que venga nomás, yo puedo compartir el coronavirus, ¿no ve? Esa es un poco la actitud de ese ejercicio. Y, bueno, eso tal vez algo que se pueda hacer muy bien con niños y niñas también. Perfecto. Aquí dice Ángela de Bolivia que muchas gracias y que lo va a hacer con sus niños en la casa. ¡Excelente! Dice otra compañera de Perú. Muy bien. Muy buen ejercicio. Entonces, Francisco, ¿querías comentar algo más para terminar tu presentación? También, no sé, si tenías más temas que quisieras tocar. Bueno, bueno, Vera, agradecerles por este pequeño espacio. Y lo fundamental, ¿no?, de los primeros auxilios psicológicos es brindarle a la otra persona un espacio para escucharla. No para darle consejos, sino para escucharla. Había mucho más por desarrollar, pero sé que cada uno puede hacerlo esto desde su casa. No, tampoco es tan difícil. Pero esto, esta aclaración sí es muy importante. Y, bueno, muy lindo compartir con todas y todos ustedes. Denise, también un abrazo. Y Fanny, que nos está escuchando. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo más que decir. Muchas gracias, Francisco. Bueno, me dirijo otra vez a los que están conectados. No sé si tienen alguna pregunta más a Denise o a Francisco. Ya saben que los materiales los pueden encontrar en el PAD también. No sé si alguien quisiera saber algo más. O si con esos ejercicios de respiración o de gritar como león, ya se pueden ir tranquilos a pasar el resto de este tiempo de crisis en la casa. Bueno, una compañera de Perú pregunta si hay algún material de atención en salud mental para pueblos indígenas. No sé si ustedes tienen algún consejo o algún... O si los materiales que ustedes compartieron también pueden ser útiles. Bueno, el trabajo corporal, en realidad, como he dicho, sirve para todo mundo. También he trabajado con, bueno, no directamente indígenas, pero con la población del campo. Y también les gustó mucho. Creo que es también más la manera como se transmite, digamos, ¿no? Como se enseña. Pero es posible también, ¿no? Han reaccionado muy positivamente también a esos ejercicios. Pero no tenemos algo muy especializado, digamos, solo para esa población. Perfecto. Muchas gracias. Seguramente también siempre se trata de ver si cualquier persona está también abierta a participar en esos ejercicios, ¿no? Me imagino que el trabajo corporal para algunas personas quizás también es algo muy personal. Muchas gracias, dice la compañera, por la respuesta. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, me gustaría, bueno, darles las gracias a ustedes, Denise y Francisco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros como invitados, ¿no? Y quisiera también, bueno, aprovechar para hacer un poco de publicidad para la semana que viene, que el próximo miércoles, 13 de mayo, tenemos otro webinar más con nuestros compañeros del equipo de Guatemala, que es sobre defensas de media and information literacy o defensas AMI para convertir la infodemia del coronavirus. Van a estar con nosotros los compañeros de Radio Sónica y Patricia Novoa, que muchos la conocen también. Y bueno, con eso entonces me despido de todos y espero que pasen un bonito día. Y nos vemos, ojalá, la próxima vez.